Chica, no seas pretenciosa, ven a mí, dame tu amor Chica, no seas pretenciosa, ven a mí, dame tu amor Quítate de la cabeza que tu amor es para mí Quítate de la cabeza que tu amor es para mí Háblame de tu vecina que todito me lo da Háblame de tu vecina que todito me lo da Quítate de la cabeza que tu amor es para mí Quítate de la cabeza que tu amor es para mí Dame, dame, dame tu mirada, quiero, quiero, quiero tu boquita Vente, vente, a la nochecita, que juntos estaremos Dame, dame, dame tu mirada, quiero, quiero, quiero tu boquita Vente, vente, a la nochecita, que juntos estaremos